Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Quiero llorar, quedarme aquí, empezar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista clara, me iré despacio en la mañana, con la brilla destrozada, y ahora otro tumba mi lugar. Es difícil olvidar. Esa noche con el perra negra, ritmo para venar esa noche, escúchalo. Esa noche con el perra negra, y todo su estado técnico. Es difícil olvidar. Los callejanos. Vámonos señores, ¿cómo dice esa noche en la cerza? Vámonos señores, sabroso, sabroso, y... Es difícil olvidar. Escucha el tema, escucha el sabor. Vámonos señores, ¿cómo dice? Ahora sin ti, ahora sin ti, ahora sin ti que voy a olvidar, es difícil olvidar. Esa noche para el diablito, es el diablito Monroy. Esa noche con tus besos, y tu cuerpo es cultural. Vamos dice. Anote, anote la voz de Monroy. Sueño contigo. Vamos. Sueño contigo. Rija la salsa, señores. Más sagrado, sonido de la nieve. El más sagrado. Es difícil olvidar. Y pensar, como parte de tu ayer. Vamos a ver a la salsa, ¿cómo dice? Oye, aquí en Toluca. Toluca la bella. Vamos, si compañeros nos enseguimos en los cinco, nada más o menos que otro, otro cubo en Toluca. Así es que, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, en este programa súper especial. Bienvenido, bien, el día de hoy. Bienvenido, bien, el día de hoy. Bienvenido, bien, el día de hoy. ¡Qué calor! Bienvenido, bien, el día de hoy. Bienvenido, bien, el día de hoy. ¡Bienvenido, buen día! ¡Qué calor! ¡Buenos amigos y compañeros! Vamos a seguir adelante en este programa social Vamos a bailar unos de los temas Que me traen los recuerdos de la época De uno de los grandes sonidos de la ciudad de Toluca Como era la alianza de los sonidos en México Sonidos son de cristal Uno de los temas que vamos a bailar es muy disfrutar Hoy en este programa Vamos a bailar unos de los sonidos en México La música es sabrosa Esto se llama la cumbia Samaria ¡Vamos a bailar como dice! ¡Cumbia Samaria! ¡Cumbia, cumbia, cumbia Samaria Alegre cumbia para gozar! ¡Viene! ¡Cumbia, cumbia, cumbia Samaria Cumbia alegre para gozar! ¡Qué sabrosa que esta cumbia Por ser de la cumbia Por ser de la cumbia ¡Qué sabrosa que esta cumbia Por ser de la cumbia del mar! ¡Vamos a bailar como dice señores esta noche! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Somalia hoy en Somalia vamos a decir esta noche señores la cumbia cumbia marina para avanzar dice la cumbia la cumbia la cumbia sonará esta cumbia en la gloria por ser de la virgen del mar sonará esta cumbia en la gloria por ser de la virgen del mar la cumbia la cumbia Somalia vamos a ir a decir 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 hoy en este programa queremos saludar y dar la paz a la vivienda a todos los que nos acompañan quizás si tenés bueno pues queremos seguir adelante en este programa oye oye Dapas y Balleros es súper especial bueno al parecer se nos quedan nada más tres y me estoy domiendo la pata no está descrito bueno pues queremos invitar a los mismos compañeros el próximo treinta de junio que estaremos trabajando nada más nada menos en el centro chelero quitos quitos bar allí de san cristóbal san cristóbal huichos ahí la presencia y participación de la fábrica de las ideas Winners el señor Antonio Winners sonido chilango de Pelamos sonido de Mayan Skyland el chichichivo mayor y sonido perla negra bueno pues vamos a dejarnos en buenos mandos hombres y galleros de la buena música de sonido latina cumbia, cumbia, cumbia samaria alegre cumbia para gozar cumbia, cumbia, cumbia samaria cumbia alegre para gozar que sabrosa que esta cumbia por ser de la vertiente el mar que sabrosa que esta cumbia por ser de la vertiente del mar reina de los mares a ti se canta ok, claro que si bueno pues caballeros estamos de regreso de nueva cuenta de mi dulce vamos a mandar un saludo especial para toda la gente que nos acompaña dentro y fuera del cuarto de charlas para toda la gente que esta dando su cita y bueno para toda la gente que le gusta escuchar la buena musica que bueno aquí estamos poniéndole algo de lo mejor aparte y conducto de los hermanos Pérez sonido a timba la dinastía me llega sonido perla negra que bueno mi compadre me ablito la voz sonido renacimiento así que vamos a mandar un saludo muy especial nada más mandando un saludo muy especial para el travieso ese travieso que le gusta de la buena salsa vamos a bailar una de las salsas y como no las piden por aquí así que vamos a bailar una de las salsas ricas cabrosas esta salsa lleva por nombre somos amigos somos amigos también amantes vamos a bailar el sabor de la salsa aquí en Toluca somos amigos también amantes el intento fue ideal para un amor comenzar sin toda conversación y encima podremos mejor claro que no compadre estamos a servirle ahí está parece travieso echarle sabor dice y oye la salsa nos seguimos en contra en el mismo boulevard hemos hecho nuestra baila rosa broso y aquí comienza la historia ya que su vida cambió la mía porque está para sonido con bail toda la bandota es sonido con bail porque el amor oye los sabrosos dicen somos amigos también amantes sin importar los días en el ritmo que conquista y el futuro y mis labios y todos los tuyos nos entregamos no me vayas a fallar que yo no te fallaré siempre a tu lado estar en el mismo boulevard hay dos saludos superespecial parece y me muere ese chorizo que sale sabor saboso de pasión y fantasía hoy seguimos visitando este mismo boulevard que está para el chorizo y nuestra forma de amar oye los sabrosos cambió su vida cambió la mía hoy compartimos las noches frías y es el sabor de la salsa y amar las días porque hay amor oye los sabrosos porque hay amor somos amigos que hay que ser sin importar los vividos antes volamos juntos hacia el futuro siendo mis labios siendo los tuyos nos entregamos como amigos también amantes sin importar lo vivido antes el cuento fue un dulce encuentro de amor somos amigos también amantes sin importar lo vivido antes volamos juntos hacia el futuro los dos cambió su vida cambió la mía oye como dicen